Este domingo en Veracruz en la Hora Nacional. Este programa está dedicado a dos de las fiestas más importantes del estado. Las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan y el carnaval más alegre del mundo, el Carnaval de Veracruz. También nos platicarán acerca de la organización del Encuentro de Jaraneros de este año. Conversamos con el alcalde de Tlacotalpan. También platicaremos con los organizadores del Carnaval de Veracruz. En la sección musical, el grupo Los Flamers. Domingos 10.30 de la noche, por su estación de radio favorita, Veracruz en la Hora Nacional.